Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Y ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como rengato Como estoy muriendo Quedó atrás otro mes de este año Uriangato Sí Septiembre se nos fue Las fiestas patrias La mexicanidad Y ahora entramos a octubre Que es otoñal ¿verdad? Entró el otoño Todavía le falta No Y entró desde el 21 de septiembre O para el 21 de octubre Es otoño Luego sigue invierno Pues yo que sé Yo de eso no sé nada No, soy responsable por lo menos No me vais a acusar Otra vez decía el Uriangato Septiembre Y le digo septiembre Septiembre decía él Septiembre Es igual Sí En algún idioma No sé si es No, no sé en qué idioma Pero se dice septiembre No, pero ¿por qué idioma? En español Ah, no En español es septiembre No Es igual Es el séptimo Entonces podemos decir otove No Entonces también Héctor, ¿no? No A ver, consúltalo por ahí Y verás cómo es lo mismo septiembre que septiembre Oye Tere, ¿qué es de ti Tere Pérez Muñoz? No ¿No? No, no No A lo mejor la he saludado Porque está felicitándote Porque es tu cumpleaños, ¿es cierto? Sí, hoy Hoy es tu cumpleaños Hoy es mi cumpleaños ¿Y por qué sigues cumpliendo años? Ya borra esos calendarios Mientras más se acumulan Más velitas tiene el pastel Y más difícil resulta pagarlas Oye, ahí hay que cantarle las golondrinas ¿Ya oíste? No, hombre, la marcha fúnebre ¿Qué es las golondrinas? Bueno, pues hoy es cumpleaños del Uriangato Y a ver con qué se discute, ¿verdad? Hay que festejar No, sí, sí ¿Qué invitas? Una excursión a Acapulco A Veracruz Sí Nomás se retuerce Se ríe Y dice No, la Ruinen Oye, después De las que ha pasado Es un gusto Que vivas y vivas Entre tus amigos Sí, que repartas lo que has conseguido Entre tus cuates Ya cuando menos un almuercito saliendo de aquí ¡Nah! Pobre No, solo que seas Acahuil ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues un almuerzo para todos Este presume de que su familia es de Pachuca No, de este Yo soy de allá Pero me trajeron a los seis meses O sea que No sé nada Ni conozco allá Desarraigado O sea, a mí todavía ni nacía Cuando mi mamá y mi papá se vinieron Y es tratado Sí Sí Cuando se Nos están mureando aquí Confetti ¿Qué? Bueno, ya ni a su familia Perdona a esta mujer Ya, ya Ya